Durante tres días, la Universidad del Magdalena fue la anfitriona del VI Congreso Internacional en Salud Integral, un nutrido espacio intelectual que reunió de manera virtual a comunidad académica y profesional del área sanitaria de Colombia y el mundo para reflexionar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. En esta versión que realizamos de manera virtual, contamos con la participación de ponentes nacionales e internacionales, más de 20 conferencias magistrales y más de 65 ponencias, producto de investigaciones de las diferentes áreas de la salud. También tuvimos la participación de semilleristas a través de nuestro tercer encuentro de semilleristas de varias ciudades del país y como les decía anteriormente, de participación internacional, países como México, Portugal, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador y una muy importante también participación de colombianos de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Barranquilla y Santa Marta. Agradecemos la oportunidad que nos brindó la Universidad de Magdalena nuestra alma mater para dar a conocer nuestro estudio y enriquecer nuestros conocimientos con futuros profesionales e investigadores en salud. Les saludo por esta militoria iniciativa que movilizó a muchos participantes de todo el mundo iberoamericano. Como dijo Luis Pasteur, la ciencia no conoce países porque el conocimiento pertenece a la humanidad, y esa es la luz que ilumina el mundo. Creo que el programa de este evento y los ponentes evitados han contribuido de forma muy válida a proyectar un poco más de luz sobre estos tiempos oscuros. Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.